En su participación durante el primer foro internacional de festivales de medio ambiente que se llevó a cabo en la ciudad de Sella, en Portugal, la directora del festival mexicano Cinema Planeta, Eleonora Insunza, destacó que el cine medioambiental ha tenido una mutación en los últimos 15 años, de manera que cada vez incide más en temas sociales, de migración y de política. El cine ambiental ha tenido una mutación, digamos hace 15 años era vida silvestre, ecología, animales, montaña, ¿no? Luego empezó a tener un poco más de temas, digamos, de activismo y ahorita se está concentrando mucho en conceptos como comercio, como políticas, como migración, o sea, ya temas muy sociales. Entonces eso a nosotros nos amplía el abanico y la gama y además cada vez más la gente y los directores se fijan en temas como estos. Siendo también parte de la directiva de la Green Film Network, que integra esos festivales, aseguró que una de las conclusiones del foro es que cada vez más hay una mayor demanda de cine medioambiental. Nosotros no somos un evento, somos un movimiento y como movimiento tenemos que estar preparados porque de nuestras salas de cine salen muchas veces acciones a tomar de parte de la ciudadanía, salen políticas, salen iniciativas que se unen gente, se conocen, ven la información que nosotros llevamos en la pantalla, en las películas. La mexicana manifestó que fue un gran reto trabajar con 38 festivales de 35 países diferentes y afirmó que Cinema Planeta continuó encabezando el proyecto de tener una plataforma para poder difundir cine medioambiental. Con información e imágenes de Adela Maxuini enviada, Notimex.